Saludos a todos los seguidores de MortenSign por esta plataforma en formato de video por YouTube, en este caso vamos a iniciar con las reseñas, vamos a iniciar con una banda llamada Tezcatipocla, una banda originaria de Puebla, ellos vienen tocando una, están dentro de una vertiente del Black Metal Raw, o propiamente dicho de la Old School, de los inicios del Black Metal, tales como bandas como Beigen o Dark Throne, con ese sonido crudo, tan voraz y tan fuertes, unos riffs machacantes, pero ellos le meten un género, si bien nuevo, pero si muy fresco, de lo personal, son de los géneros que a mí me gustan, en este caso ellos funcionan un género de Black Metal Raw, con el Prehispanic Fall Veran, propiamente de aquí de México, esta banda, Tezcatipoca, directamente de Puebla, nos están presentando su más reciente producción, nos hicieron el favor de mandarlo aquí a la redacción, prácticamente su demo, es un homónimo de ellos, Tezcatipoca, es un demo homónimo de ellos, es de sello independiente, obviamente hablando de sus propios medios, estuve escuchando esta semana que le llegó el material, y por lo cual vamos a hacer un pequeño análisis, una pequeña reseña y crítica del demo, en este caso, este material cuenta con tres tracks, en lo personal, que más me gustó, por todo lo que compite, es el de Tezcatipoca, es el primer track, pero se performa con tres, tres tracks, el segundo es Katun, y Skwark, vamos a dividirlo en varias categorías, primeramente quiero tocar el tema lírico, ellos vienen manejando su letra del paganismo, ellos, su vertiente es el paganismo, propiamente el anticristianismo, pero bajo la rubrica estricta de lo que vienen siendo las culturas ancestrales propiamente nuestras, ellos meten las dos culturas principales, habrá una gente perpiscaz que dirá, que mete dos culturas que nada que ver, claro que es una cultura madre, hablamos que tenemos una cultura madre, de la cual salieron los aztecas y los mayas, pero bueno, no queremos hablar de historia, sino queremos hablar de la cosmogonía, en este caso ellos meten como Kitzkoal o Tezcatipocla, ellos son de la cultura azteca o mexica, y también Katun, de la cultura maya, dos grandes culturas, y dentro de esa cosmogonía que venía siendo nuestra religión primigenia, antes de que nos expusieran el cristianismo, realmente es muy rica, habla el odio al cristianismo, pero de estrictamente filosofalmente bajo la cultura mexica y maya, muy interesante, su letra se me hace un poco, no intelectual, pero muy bien estructurada, la forma en como la estribó la banda, me gustaron sus estribillos, me gustaron su tipo de estructura para hacer el solfeo de la voz, lo personal fue muy inteligente, en este caso de Omar y de Jorge, muy interesantes, pero la banda se forma también con gente como este, Mortis en el bajo, Abigo en la batería, Péndix en las doces, realmente tiene mucho potencial, la banda me gustó, ahora dejamos a un lado la letra y nos vamos a decorar en cuestión de la, de la, de la, de la música, me gusta la guitarra, es una guitarra, es una guitarra, es un rit bastante bien aceptable, muy bien elaborado, le mete unos acordes, está afinado, sin afinación alta, por eso le da mucha energía, le da mucha, mucha atmósfera, las estructuras que, en este caso el guitarrista hace, lleva muy buenos arpegios, le mete una nota de raíz, que es importantísimo para hacer los círculos, realmente tiene una estructura muy, muy bien hecha, la de Rico Art, que fue la donde se desenvuelve más, donde yo veo más virtuosismo en la estructura de los estribillos de la guitarra, el bajo me gustó, porque si bien no es muy espectacular, algunos dirán que es muy limitado, pero me gustan algunos, algunos destellos de una, de los tabeos que hace el bajista, me gustan los acompañamientos, en este caso, el bajo tuvo doble función, mete unos, bajo su tonalidad el bajo, mete una estructura para compensar la guitarra rítmica, pero también no se olvida del sonido grave del bajo, para compensar la agudeza de la guitarra, entonces, ese tipo de combinaciones, lo personal me gustó, la batería se me hizo bastante fuerte, para hacer una influencia de la black metal old school, me gustó, le mete unos dos black, le mete unos batices, usa mucho el platillo para hacer el sonido más tribal, no deja ningún hueco, eso también me pareció muy inteligente por parte del baterista, mete muchos acompañamientos, donde hace un cambio, para que la guitarra haga, haga precisamente esto, baje intensidad y baje tonos, eso es, muy, muy importante, muy, muy interesante, muy bien hecho, en lo personal, este demo homónimo de Scalipoca, con estos tres tracks, el homónimo, el Kattu y el Hicual, realmente no dejaron nada que reprochar, en este caso, podemos decir que son rápidos, son fuertes, son contundentes, técnicamente bien elaborados, bien ejecutados, su estructura musical muy bien llevada, muy bien compensada, la voz, en lo personal me gustó, es sumamente interesante, es a lo que yo iba, la voz hace el solfeo, hace los matices, hace la tensitud, los colores adecuados para llevar unos lamentos desgarradores, unos ritos culturales hasta cierto punto, se convierte en parte principal y fundamental de la estructura de un instrumento de la banda, por lo tal, podemos decir que Scalipoca es una banda que desde el primer track hasta el último, que son tres, van a dejar a uno, lo personal, como músico, te llega un buen sabor, como fan, queda siguiendo, queda siguiendo la banda muy de cerca, como redactor de un fanzine, vale la pena atendernos en la revista, estará próximamente en la edición, marzo 2019, para que estén al pendiente, entonces, que puedo decir, no puedo decir más, no puedo decir que no me gustó, al contrario, quedé muy complacido, muy satisfecho de este material, definitivamente, tanto a Omar Pérezas, como a Jorge Flores, definitivamente hicieron un gran trabajo, desde la elaboración, estructuración, sustitución, la producción, es realmente, quedó impresionante, ahora nos vamos con el tercero, lo que es la forma tangible, nos lo mandaron de forma tangible, está en una bolsa, obviamente, es un sello independiente, tenemos que verlo así, pero, quiero que vean, está en un pequeño cartoncillo, si lo quieren ver así, tiene a la banda, en este caso tiene el disco, con su logotipo, los integrantes de la banda, la portada, homónima de la banda, tiene del otro lado del cartoncillo, tiene a los integrantes de la banda, en este caso, que son tres, vienen los tres tracks, están por Face, el cual lo pueden conseguir, de hecho, abajo del video, pinche el abajo del video, va a estar el link de esta banda y de los integrantes, para que, si quieren conocerlos más de cerca, si les interesa su material, se pueden contactar con ellos, o, si bien, quieren verlo directamente, también con el fanzine, también, de todo, para dar información, en este caso, está muy bien hecho, he visto otros, otros demos, si lo quieren ver así, homónimos o no homónimos, de bandas, y están hasta cierto punto, un poco limitados, ellos, definitivamente, dentro de sus posibilidades, hicieron un buen trabajo, tenemos que ver lo que es un demo, no es un, no es un disco, de, de sello, no es un disco, con una multi, transnacional, es un disco de sello independiente, tenemos que, bajo esa búbrica, tenemos que hacer esa crítica, está muy bien hecho, de lo personal, me quedé bien satisfecho, gracias a la banda, por, creer en Mortensize, está haciendo la reseña, ya vieron, una banda, con una bien, una elaboración, tanto de la estructura, de sus letras, como la, la forma, como la está cantando el vocalista, los acordes, la elaboración, su ejecución, como fue elaborado, el, el bajo, la guitarra, este, suprimiendo los, la, la compensación de la, de la guitarra, este, rítmica, definitivamente, una banda, que, podemos decir, que, podemos decir, que hicieron, más con menos, demuestran, que tienen un gran potencial, en este caso, quedó bien claro, y también decirles, que, se estará, para que nos estén acompañando, arrancando enero, se estará, transmitiendo su música, por Radio Tecnológico, de Celaya, por el programa de Código Secretario, conocido por el buen, Juan Carlos, ahí estaremos dando, algunos, este, discos de esta banda, que hizo un favor, de, mandar a, a Mortensize, y además, se estará dando, para el 23 de Marzo, en el, en el evento, de Funebraros, banda de Estados Unidos, y Invocation, de Chile, también estaremos dando, algunos, discos, en la entrada, del, del evento, para que tengan, la posibilidad, de conocer, a esta gran banda, definitivamente, por tres integrantes, eh, bueno, lo mismo, muy, muy, muy buenos, bien señores, esto fue, pues, Calquipoca, su demo homónimo, eh, directamente, aquí a la reacción de Mortensize, soy Israel Morten Estrada, nos vemos, Calquipoca señores, excelente banda, de Black Metal Road, Paul Prexmanic Meral,